Decreto sobre los medios de comunicación social Una de las razones por las que el concilio fue original es el hecho de haber sido el primero entre los concilios ecuménicos celebrado en la faz de los medios de comunicación Este decreto fue promulgado el 4 de diciembre de 1963 En dos capítulos, el concilio hace una valoración muy positiva de la importancia de los medios de comunicación social Expresando la necesidad de usar estos medios para evangelizar Y también la obligación de enseñar a los hombres el recto uso de los mismos ¿Profesas tu fe? ¿Vives tu fe? Entonces, celebra gozosamente el año de la fe Creemos Señor, pero aumenta nuestra fe